Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en TRIALLINE, vamos a continuar con CREA Así que nada, vamos a darle... ¡Buena wey! ¡Buena wey! ¡Buena wey! ¿Vamos? Entonces vamos a investigar más que hay en mundos paralelos pero este hueón es más agüedonado que los agüedonados del mundo universo Y juega conmigo Agüedonado, agüedonado De los huegonados Mirá, hazle click a esa hueá Ponle interactuar Con la E Para que lo marquís, ¿cachai? Como un lugar que... para que te puedas teletransportar Ya vamos Ahora pegó mucho, pegó muchísimo Soy el más men de todos los menes Ven po weón Hijo de tu madre Eres un hijo de tu madre Eres un hijo de tu madre weón Uh, un portal Ya, aquí estamos Entonces es para el otro lado, hijo de tu madre Eh... No tengo ganado weón La hueá ¡Me mataron! Ya mata, mata ¡Revíeme, revíeme! ¡Tú puedes revivirme! ¡Tú puedes revivirme! Échate para atrás, échate para atrás Por si eres mago weón ¡Mira, weón! ¡Revíeme, revíeme! ¡Revíeme! ¡Tú puedes que me mataste a cagar, hermano! ¡Échate para atrás, échate para atrás, weón! ¡Eres un mago! ¡Revíeme! ¡He revivido! ¡He revivido! ¡He revivido! ¡He revivido! ¡He revivido! Y los magos que hacen Se ponen atrás No se ponen adelante No le pegan adelante a las cosas ¡Oh, lo cierto! Esos weón Nos van a servir de algo ¡Weón, lo compartimos! ¿Quién no me robó todo, weón? Al final te... ¿Qué te hizo el set? ¿Qué chucha te hizo el set? Yo, weón Yo te lo hice, weón Con chavos y con cualidad, vamos a decir ¿Vas a decir que no? Parece... Wow Mira, estos maniquíes deberíamos guiarlos Porque estos maniquíes son... Sirven para... Sirven para... Para colocar los outfits Mira, wow ¡Ay, qué bien! Sí Chanchito, weón Pega mucho ¡Qué lento! ¿Quién te hizo tu gancho? ¿Quién te hizo tu gancho? A ver, dime ¿Quién te hizo tu gancho? El Shaggy hermoso, weón No... El Shaggy hermoso te hizo tu gancho Mira, y esto es cobre Necesitamos cobre Estamos escasos de recursos, weón Debería valorar los recursos Como la gente no valora los recursos hoy en día, weón Ya mira, hazle click a ese... A ese... A ese mierda Y ahora tenia el acceso ahí, ¿cachai? Y puedes llegar acá por teleport O sea, no necesitas caminar ¿Cachai? Ok Entonces estos cristales... Mira, pica estos cristales Porque estos cristales te sirven para... Para poder viajar, ¿cachai? Si no tenis cristales no podes viajar Te piden cristales para viajar Entonces... Fíjate los que quedan ahí, que son 3 Yo mientras que yo pico esto Tengo que enseñarle todo a este niño, todo Flipazo, weón En pelea Te gano en pelea Voy con estos mares, eh ¿Para qué te vay? Estaba probando, weón, sí Sí, sirve la cuestión, pues si te dije Y te puedes volver con los mismos cristales para cagar, chai No tenés que caminar ¿Lo echaste? Que mágico es Espérate, weón Si hay que sacar esta Hay que sacar el Iron El Iron Va a chopear esos árboles, bueno No Fuera ¡Captus! 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 Ya Entonces Te voy a ayudar Ah, te voy a pasar el link para que veas la película que te dije, weón Ya, weón O no la puedo volver, no la voy a ver Conociéndote, no la voy a ver Echete pa' atrás ¿Vos eres el maestro Pokémon? No, ni siquiera Vos llegáis a Puchamón, no Puchamón No Es una generación mántica, ya Vos Ya maestro Puchamón, vos Espérate, espérate Echete pa' atrás, echete pa' atrás Echete pa' atrás Echete pa' atrás Son más que los Pokémon ¡Puchamón! ¡Córrete, weón! Te voy a morir ¡No! ¡Revíeme! 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 Al revirnos, weón ¿Quién te salva la vida, weón? Eso, weón ¿Te salva la vida, weón? ¿Qué harías sin mí? Sin maestro Puchamón Con escudo Puchamón ¿Cómo que me cagás escudo, weón? ¿Cómo que me cagás escudo, weón? Cáchate ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a dar? Te voy a ir al lado, weón Si voy a ir inteligente, weón Ah, weón Dice que no voy a morir Conchete, weón ¿Cómo que no voy a morir, weón? Eres un maestro Puchamón ¿Podéis morir? Esto lo vamos a guardar todo Y lo sacaron de aquí Es un arco, no te sirve un arco a ti, weón Vos hay que hacer más... Vos hay que robar cofres, por decirlo así Échate pa' atrás, échate pa' atrás Échate pa' atrás, échate pa' atrás Maestro Puchamón Ya, vamos Entra Puchamón Se va Se supone que... Se supone que entré y se lo pegó Se supone que entras... No veo nada de esto, weón Ahí entraste Ya, vamos, ven Eres un maestro Puchamón Mira, cácha del mundo de las flores Te necesito acá Necesito tu ayuda Pokémon Espera que esta que acá está maldiente Que la pique de la cabeza Pote, sí Mira, voy a pegar un poder mágicamente fuerte Así que, vamos Te sé, vamos Maestro Puchamón Puchamón Yo quiero ser Siempre el mejor Mejor Que nadie más Comb fluiré El mal El mal Junto a mi fiel El compañero druida. Vamos a pegarle al maestro Buchabón. ¿Qué encontramos acá? A ver, veamos. Puta la weá soltó más flores. Encontré un pantalón, pero vos no te vas... Es un... Uh, espere. Salió más plantas. Aló, Seba. Ah. Ya, pues, despierta. Mira, tenemos acá un pantalón Eh, que defiende 8, weón. A ver. Ah, esto defiende 2. Loco, esta weá defiende 8. ¿Qué hacemos? Lo que tu corazón te diga, eh. Lo que tu corazón te diga, eh. Mi corazón me dice que yo soy el Knight, así que iré ocuparlo yo. A ver, veamos que encontramos. A ver, veamos. Vente, po, weón. Espera, que no cargue esta weá. Oh, del maestro Buchabón, weón. Mi corazón. Un bow. Y nada más, weón. Te estoy esperando, weón. Estás tratando de esperarte, maestro Buchabón. ¿Hay cargola que hay? Ese es tu internet, weón, definitivamente. Ayer no te pasaba eso, ¿te acordás? Sí, weón. Mi hermano también le ha ido roto, weón. ¿Estás viendo porno? Sí, para niña. Entonces... La idea sería, bueno, matar estas weas. Weón, le pegué a uno 32, weón. Es mucho. A una ovejita le pegué 32. Concha tu madre, ángale. Tiene una wea arriba. Espérate. Pero él no entró todavía. Y ahora sí, vamos. ¿Entraste? No. Estáis con lag, weón. Estáis con mucho lag, me parece. Y yo solo no puedo, hermano. En serio. Me pegan mucho. Me pegan muchísimo, weón. Me pegan de 22, po, weón. O sea... Eh... Ahí apareciste. Ayúdame. Entonces rompamos una casa primero. Eh... Son muchos. Échate para atrás, échate para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Espérate. Oh, le pegué. Me voy a matar, weón. Me voy a matar. Échate para atrás, échate para atrás. Échate para atrás. Salta, salta, salta. Cúrate. Buena. Por ahí me van a matar. Salta, 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 salta. NOOOOOOO No puedo seguir, weón. Ya, devuélvete al portal más cercano, que fue el que marcaste delante. Es un maestro puchamón muy malo, weón. Lo puedo ver. No puedo ver nada. Por aquí voy a hacer esto. Oye, espérate que quiero ir a la base de la gana. Ya puedo usar la otra arma, ¿eh? Sí. Oye la wea, maestro puchamón. Que wea pasa, po maestro puchamón. Te voy a disfrutar del portal, weón. De vuelta a casa. De vuelta a casa Entonces, veamos Que es lo que tengo para actualizar Yo aún no entiendo mucho esta hueva, en serio Aún me cuesta un poquito esta mierda Cacha de Silver Ingot Y ahora se... He desbloqueado galeta y cosas Armaduras Muchas hueva Tú me tenís que desbloquear también hermano Ven a desbloquear hueva Si no desbloquear, ¿cómo voy a avanzar hueva? Tienes que puro desbloquear Tengo tres escudos, tengo... Un pantalón Tengo armaduras Casco Tengo más cosas, tetera y cosas por el estilo Armas Tengo tres armas Báculos tengo solamente dos ¿Tú estás ahí a nivel 7 o no? ¿Estás correcto? ¿Ah? Estoy en el 8 Ya puedo usar el báculo que te di hueva ¿Qué es la hueva que quiero hacer hueva? Tranquilo, te voy a saltar ¿Para qué servirán las botellas vacías hueva? ¿Para llenarla con la agüita? ¿Hacer pociones? ¿Qué fará? Sí, hacer pociones Puede ser Puede ser Cache, acá podemos hacer unos cofres más grandes Pero necesitamos silver Y no tenemos silver hueva Estos cofres valen callampa hueva ¿Te diste cuenta de que tu vida es una puta miseria? Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse al canal Comenten si les gustó el video o no Y eso chicos, más que todo Espero que les haya gustado Votaste un buen Y ya saben, los veo en un próximo episodio De Descrea aquí con mi querido compañero Dark Gato Gato, 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 gato Gato, gato, gato Gato, 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 gato Gato, gato, gato Acuida